Cuando yo le decía en comisión que son ustedes un partido de antisistema, lo reitero. Y creo que ir en contra del sistema, es decir, ser antisistema, es ir en contra de la democracia. Porque la democracia es el sistema por el que nos regimos en España y en la comunidad valenciana. Después, el antisistema. Antisistema, señor Sánchez, es agafar los diners de cooperación y gastárselos para comprar pisos así en Valencia. Eso es ser antisistema. O mantener a 10 imputats así en el seu grup parlamentari. Eso es ser antisistema. Eso es ir en contra del sistema. Nosotros lo que queremos es cambiar las cosas. No para que no continuemos pasando las cosas que hacen ustedes. Eso es lo que queremos nosotros. Democracia es escuchar al pueblo, escuchar a una señora que está encadenada al pueblo de la Generalitat y que el señor Fabra ha sido incapaz de reunirse con ella. Eso es democracia. Y no lo que ustedes hacen. Gracias. 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 Gracias.